No me gusta pasear, boludo, por favor, me vas a acordar literal cuando era chico le decía a mi mamá, mi mamá me hacía ir a pagar las cuentas, esas cosas con ella, los paseos que no son paseos, y yo le decía mucho, mamá me duelen mucho las piernas, y me sentaba en cualquier lugar, y mamá me hacía la de, bueno me voy sin voz, y me dejaba, y yo iba corriendo detrás de ella, no te dolían las piernas, no me dolían las piernas, y le decía ves, corriste media cuadra, no te dolían las piernas, y le dije, escuchaste hablar de la trata de personas mamá, un día me van a agarrar y hace culpa tuya, mamá nunca más me dejó, que extremo que sos, manipular una madre es lo más fácil del mundo, ahora fíjate que lindo que podemos salir a pasear, y me contás estas cosas, no, pero te la puedo contar por whatsapp, te la contás por whatsapp, tranquilo, no, no me lo hubieses contado si no salíamos a pasear, esto, esto, forja mejores amistades, contás cosas, ni te hubieses acordado de esta anécdota de tu infancia si no fuese por esta caminata, esto es tipo team building, era esto o paintball, paintball es genial igual, que van a llamar los oyentes a charlar de charla de paseo, charla de paseo, es lunes, son las 11 y 10 de la mañana, si, en que laburo, te podes permitir parar un poco la pelota, casi todos igual, salir a caminar, no mientan, no mientan con el que mi laburo no se para un segundo, mentira, y el laburo se para una vez cada 10 minutos, se para en el laburo, si en el laburo fumás, yo no fumaba, no fumo, si en el laburo todos salían a fumar, si claro, y se iban y se fumaban al shopping del, el shopping al aire libre, y el mate, es mateico, para que me quedo medio tibia, cada medio termo cambian el agua, manga de vago, es, ah, bien, yo me dediqué a este, bueno, me va a dar la piedra, para, uy, po, piedra de mierda, hay un tronquito, lo saltamos juntos, dale, 1, 2, tu, opa, que pelotudo, 4, 9, 6, 6, 8, 9, 0, 0, para charlar, para bajar dos cambios, para hacer un poquitito, bajar que dos cambios, es el lunes, yo quiero bajar dos más, ¿eh? ¿qué? ¿dos más? Quiero bajar dos más, quiero caminar así. ¿Querés caminar más el pasito? Vamos de paseo, bosquecito, respiramos sondo, casi te llevas puesta a una rama. No me hace nada, boludo, ¿eh? No me hace nada. Las ramas no le hacen nada, no sabías. Camináte por el monte re loco alguna vez, después te mirá que estás todo rajado por todos lados, y no me encanta daría dos ventas, ¿eh? ¿qué lindo? Igual más resistencia a los objetos te da el alcohol. ¿Qué? El alcohol es más de bobolo, más de pum, 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 después salía así de todo, todo molestoneado. Te pican araña, te pican abeja, todo, no me importa, y mañana tenés una roncha así. Te saca un poco de sensibilidad. Sí, un poquito. Por eso Putin se puede pelear con osos, tranquilo. Por eso es lo mejor tomar alcohol. No, nunca daríamos eso en el alcohol. Nunca, absolutamente. Se me estén pegando un embole mal, ¿eh? No, 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 no. Aprovecha esto para descansar, para descansar. ¿Vos sabías que yo sé volar? ¿Eh? ¿Hola? ¿Sabés o no? No sabés volar. No sabés volar. ¿Eh? ¿Hola? ¿No podés volar? ¿Hola? Ah, digo porque... ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué haces vos? Acá, disfrutando el lunes. ¿Ustedes? ¡Same! ¡Qué lindo! Lo mismo, amiguito. Ah, que digas Ame todavía me pone mejor. ¿Cómo te llamás? Que digas Ame, me pone saca más de quicio. ¿Cómo te llamás, Ame? Lieber. ¡Oh, libertario! Lieber llama siempre. Lieber. Fanático Lieber, perdonen. No, por favor, ¿cómo lo vas a pedir perdón? Siempre y cuando no nos pede seis tiros como Mark Chapman a John Lennon. ¿Yo ya te expliqué la teoría de la radio? ¿Qué? No, perdón. ¿Eh? Estaba viendo el mapache ese que se está volteando una cacatúa. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Cómo vas? Bien, vos. Y acá andamos, todo bien, poniéndelo en el lunes. ¿Qué onda? ¿En qué andás, guachú? Estamos saliendo del laburo. ¿Saliendo? ¿Saliendo? A las once de la mañana. ¿Qué hora carcaste? Y arranqué de siete. ¿De siete a once? ¡Qué buen laburo, che! ¿Qué haces, radio? No, no, ojalá. ¿Y qué haces? No, no, pasantía, pasantía, pasantía. ¿Pasantía de qué? Ah, ¿de qué? De sicario. Bajé a dos y me fui a mi casa. Eh. No, no, ingeniería industrial. Ingeniería industrial, pasantía, cuatro horas. Bien ahí. Pasantía sigue siendo sin... Ahí. Sin un pesutti, ¿no? Sin... Sin una moneda, ¿no? Sin cuentita de banco. Y la ven. Ni nos vimos. Sin transferencias, sin facturitas, sin nada. Ni nos vimos. Usted no estuvo aquí, ¿no? No, algo se ve, algo se ve. Ah, bueno, bien. Bien. Hay gente honesta todavía en este país. Sí, ¿cómo sigue tu día ahora, que ya terminaste a las once de la mañana? ¿Algún plancito? ¿Estás tranquilo? Y ahora tengo que sentarme a estudiar como... como un pulgado hasta las once, doce de la noche, más o menos. Oh, va a meter un dos horas. ¿Usted está manejando un avión en este momento? Estoy manejando una nave facial. Ah, perfecto. Ah, con razón. ¿Soy de Córdoba? Claro, soy de Córdoba y en el Ritorco hay bocho, ¿o no? Claro, le des besos. Esa. Esa, perfecto. ¿Cómo te llamás? Juan. ¿Juansito? ¿Algo más que nos quieras comentar en este paseo hermoso? Ay, este paseíto. Tiene que ser charla de paseo. Nada que sea interesante entra en esta charla. O sea, es charla de paseo. Es solo que Homero se ponga muy nervioso. No, no, no. Está todo muy tirado. No sé qué le pasa a esta semana, la verdad. Claro. Viste cómo ven la energía, ¿no? ¿Crees en las energías? Sí, más o menos. Depende. Está todo muy tirado, dijo. Depende. ¿Cuál fue todo muy tirado? Sí, esta semana arrancó muy tirada, ¿no? Sí. Bueno, está muy levantado. 6 de la mañana, está bueno. Eh. Es especial. Abrocito, guacho. Tengo una cosa para contarles del paseo, así. La charla de paseo, que justo que estamos acá paseando, digo. El jueves a la mañana me voy a Ushuaia. ¿Eh? Sí. Hola. 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 ¿Cómo andás, chico? ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? ¿Tabas, Santiago? ¿Cómo andan? Hola, Santiago. Sí, querido. Santiago del Estero. ¿Qué andan haciendo? ¿Paseando? Sí, estamos paseando. Y yo el jueves a la mañana me voy a Ushuaia. ¿Eh? Están hinchando las bolas un rato, se ve, ¿sí? ¿Sí? Eh, eso está bien. Pasando el tiempo, más alegro. ¿Fuiste a Ushuaia, vos? No, no conozco. Si me invitan, si me invitan, vamos. No tengo plata, pero si me paga Mario, yo me sumo. No tengo un sope yo, pero voy ahí medio de arribeño todo. Le pedimos prestado a Lucas. No, pero Lucas, no, si no le da el viejo, ¿no lo viste? No, sí. No deja el padre. Se pudo todo. Vende falta en cabello y juramento el padre. Y este ni le compra. Compran la verdulería a la vuelta. Este Lucas es un loquillo. ¿Cómo te llamás? Santiago. ¿Vos? ¿Lucas? Sí. Santi, ¿qué animal es el que más te gusta acariciar a vos? ¿Acariciar? Sí. Las tortugas. Pero la tortuga es medio áspera o no. Sí, pero son buenas, tengo cinco. Pero no siente nada, o sí siente. La tortuga, ah, en la piel siente, pero no en el caparazón. El caparazón es la piel. Pero tenés un vínculo emocional con la tortuga. ¿No lo viste cuando le cepillan el caparazón? Me voy a parar para explicártelo. Sí. Cuando te... Espera, espera. No, usted siga caminando, siga caminando. Madre, qué difícil. La tortuga, cuando... No llego, esperá. Corre. Uy, Dios. Oh, qué buen concepto. ¿No viste cuando le cepillan el caparazón y hace como... Ah, le gusta. Es un dibujo animado eso. Ah, no, es verdad. Para ti, hago una pregunta, Santi. ¿Hay una conexión real con la tortuga? Porque... Poco, poco. O sea, lo máximo que pueda hacer es que venga todos los mediodías a la puerta a pedirme comida. Fue lo máximo y duró una semana, creo. Claro. Y a las dos semanas, creo. Pero nada. Se acostumbró. Son autónomas. Se comen sola. Tengo un... En el patio de mis viejos. Sí. Comen, toman agua. O sea, como que no existen, tal vez. Pero está ahí. Son los machos. Encontré una de río, en el río Quirpo, encontré una gigante abajo de una piedra. Pero gigante, posta la cabeza, era una cosa así, grandota. Muy gigante. Abajo de una piedra. Y la corrí de abajo sin sacarla del agua. La corrí y me metí yo en la piedra. Para ensé. Me miró con una cara de orto. Y yo quería como decirle, como tipo, ve, sé libre, yo tomo tu lugar. ¿Lo entendés? Pero se lo tomó para la mierda. ¿Vos sabés qué? Me hacés acordar, Santi. Yo tuve una tortuga. Yo tuve una tortuga cuando era chico. Se llamaba Tití. ¿Tití? Y el plan era decirle, Tití los primeros años, Totó después y Tutú al final. Era un plan así muy de niño. Este plan estúpido. Sí. Pero bueno, yo era un niño. Claro, ese es el momento en el que los padres de Luque dijeron, no va a ser ingeniero. Y mi mamá en un momento me dice, che, ¿van a cuidar a la tortuga? Porque si no la regalo. Yo le dije, pero es que no hace nada a la tortuga. O sea, hubo una decepción de la mascota que le habían regalado. Ajá. No sé dónde está ahora. Nunca supe qué pasó con la tortuga. Esa cosa de que cuando se te mueren los animales de chiquito y tu papá te dice, ahora viene. Le decís, ¿no tenés ningún speech mejor preparado para esto? No vamos a hablar de la muerte. Nadie acá va a hablar de que existe la muerte. Yo creo que fingieron demencia. O sea, dijeron, Lucas se va a olvidar en algún momento de que había una tortuga acá. Me acabo de acordar ahora. Bueno, Tamara tenía un hámster y yo me levantaba mucho a tomar agua. Y yo ya era pesadito, ya cargaba con un buen porte porque soy muy musculoso. Y bueno, estaba yendo a buscar agua y el hámster siempre se escapaba de su jaula. Había los barrotes, esa es historia real 100% y se lo conté a Tamara el otro día y tuve que correr por toda la radio. Y estoy yendo a tomar agua, nueve, diez años tenía. O sea, estoy inimputable, hermano, inimputable. No sos culpable de nada. Y estoy yendo a tomar agua allí y escuché. ¡Ay, no! Bueno, bueno, no, no, no. No, no, estoy muy estúpida. Chicos, ¿les puedo mandar un saludo a las cinco tortugas que tengo? ¡Sí, por favor! Un saludo para Dudiges, Ataria, el mosquito Cassini, Bulbasaur y Fideitos. ¡Gracias! ¡Ataria! ¡Uno sub! ¡Ataria! ¡Nos vamos a volar, voy a volar! ¿Ves? Sí, voy a volar. ¡Nos uno que tengo, necesito, 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 necesito! ¡No sabemos volar! ¡Sí, voy a volar! ¡Parré, volá! ¡Volá, paré! ¡Volá! ¡Volá! ¡Llevando, llevando! ¡Huelen! ¡Huelen! ¡Qué verga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué verga! ¡Huelen! ¡Cuidado! ¿Luki, qué es eso que tengo en la cola? ¡Lucas, correte! ¡Ay, a vos! ¡Ay, a vos! ¡Aca es que tengo que apoyarme a dar un pedo! ¡Está muy lucha grecorromana! ¿A dónde quieren ir? ¡Vámonos para allá! ¡Para allá, para allá! ¡Vámonos para allá! ¡No puedo creer que sabés hacer esto, hombre! ¡Siempre supe volar! ¡Hola! ¡Ah, no tenés gente así! ¡Qué verga! ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamás? ¡Cómo te llamás? ¡Javier! 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 ¡Javi! ¡No! ¡La historia sin fin! ¡Sí! ¡Mirá, mirá! ¡No sabemos a dónde vamos! ¡No! 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 ¡No pasó nada! ¡Hombre! ¡No puedo creer que sepas hacer esto! ¿Les gusta este lugar o quieren ir a otro lado? ¿Eh? ¿Quieren ir a otro lado? No sé, hay que preguntar. ¿Quieren sobrevolar Nueva York? Creo que no, no sé si podemos sobrevolar Nueva York. ¡Javi! Ustedes señalen hacia dónde vamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? El calor que me dan los dos en la espalda no te puedo explicar. Tamar es un peluchito. ¿Cómo anda el lunes? Acá no, no es pasional. ¿Cuál es tu Pokémon preferido? Pokémon preferido, Charmander. Charmander es un... ¿Te hubiese gustado que Charmander prenda la antorcha de los Juegos Olímpicos? ¿Sabes lo que es en Tokio? Sí, 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 un Charizard mejor, sí. Un Charizard. Sí. Volare, volare, volare. Volare, volare, volare. Volare, volare, volare. Volare, volare, volare. Javi. Sí. ¿A quién odias más en el planeta Tierra? Cansa. Cansa a volar. No te escuché, ¿cómo? ¿A quién odias más en el planeta Tierra? ¿A quién odio más? Sí. Y a mi GF. Ay, ¿a qué te dedica Javi? Te cansa esto. Sí, es agotador. Sí, porque es el laburario, sí, es una caga. Pero, ¿qué hace tu jefe de mal jefe? ¿Lucas? ¿Lucas? No, no. ¿Qué estás cayendo? Agarrálo, agarrálo. Agarrálo. Hola. Hola. Basta. Sí, estás volando con nosotros. ¿Cómo te llamás? Hola, el tincho de morano. Hola, el tincho. Luqui, agarráte. Agarrá todo. Quiero hablar con alguien. ¿Estamos bien? Chau, idiótas. Ahí. Claro. Ay, mirá qué lindo. Espera, 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 espera. Ahí está. ¡Ah! ¿Tincho? Voy a ir a hacer. ¿Cómo andan? ¿Gurice? Bien, vos. ¿Dónde estás? Bien, en mi casa. Estoy en la cama pensando si voy a ir a trabajar o no, porque no me gusta lo de unir a trabajar. No, pero ¿qué? No allá, no allá, no allá, no allá, no allá. Pero ¿qué hora tenés que tomar la decisión final? No, pero tengo que ir, tengo que ir, chico, porque cuentan conmigo. ¿Quién cuenta con vos? Nadie cuenta con vos. Que se jodan por depender de vos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una verga, porque trabajo en un canal local, en un canal de televisión local, estos Berreta. Televisión registrada. ¿Dónde? En un canal de Moreno, un canal de Moreno. Si quieren, es Moreno Visiones, pero... Pero ¿a qué hora deberías estar ahí? ¿Eh? ¿A qué hora deberías estar ahí? A las 11. Sí, pero paso, no, si veinte, ya no vayas, bro. Estoy manejando, no, pero estoy manejando del teléfono a la programación y voy para ahora cuando empieza el noticiero. A la una te voy a besar, chico, te voy a ponchar cámaras. No sabe hablar, chico. Nadie te está escuchando, bro, perdón. A mí me reinteresa la historia, pero estos dos volúmenes. Escuchame. Bueno, andá. ¡No, los lentes, los lentes! No, se me cayeron, pará. Se me cayeron los lentes. Pará que bajó a buscarlos. Bajá a buscar los lentes. Pará que bajó a buscar los lentes, porque vos me trajiste acá. Pará, pará que bajó a buscarlos. Dale. Bajá, tráemelo, allá en el agua, en el agua. Están en el agua. Vuela, vuela. Acá están. ¡Eh, gracias, amigo! Con la brisa del viento. Hoy poquito, te repetimos el mantra del principio. Hoy poquito. Andá, andá, pero hoy poquito, ¿sabés? Sí, voy, voy, voy poquito, voy hace poquito, voy hace poquito, porque si no, después se agusan. Vuela, vuela. Hoy hace poquito. Chiquito, gracias, nos cuesta mucho concentrarnos. Bueno, un abrazo, un abrazo, chicos, una más a lo que hacen ahí. Espero que, nada, listo, chao, me voy, chao. Chao, abracito. Nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta mucho hablar. ¡Basta, no quiero volar más! Vámonos, vamos a casa. Vamos, vamos, vamos. Nos cuesta mucho hablar y hacer esta mierda. ¡Qué contento! Queridos humanos.